Nosotros fuimos promotores de las reformas a la ley electoral y no de ahora, desde el año pasado. En las últimas semanas fue la UNED la que agarró la batuta para los cambios a la ley electoral. Pero desafortunadamente la alianza perversa entre Manuel Valdizón y Otto Pérez Molina truncó esos cambios que eran necesarios. No podemos tapar el sol con un dedo. Ellos tienen el control del Congreso y mientras ellos tengan esa alianza perversa, las reformas políticas no van a pasar en el Congreso.